¿Qué tal? Buenas noches. Hoy por una vez vamos a hablar no con un político o política, sino de los políticos. Ustedes ya lo saben, primero porque tienen su propia opinión, y segundo por las encuestas que se han hecho en los últimos años, que los políticos, lejos de ser una solución, son, así en general, uno de los problemas que tiene España. Como el paro, como el acceso a la vivienda. Y además aquí no se salva a nadie, de ningún color, ni rojos, ni azules, ni verdes. Así que el titular ya lo conocíamos, pero lo que no conocíamos es el desarrollo de la noticia, y menos aún su desarrollo en Navarra. ¿Por qué son un problema para los navarros? ¿A qué edad dejamos de creer en ellos? ¿Qué pensamos los navarros de los políticos? Este, el que van a ver en este libro, es el resultado de 950 entrevistas encargadas por la Universidad de Navarra en su estudio de campo a la prestigiosa empresa de estudios sociales CIES. Entrevistas hechas a ciudadanos navarros mayores de 18 años, y que han recogido magistralmente en este libro, como les digo, como no podía ser de otra forma, los profesores de la Universidad de Navarra, Jordi Rodríguez Virgili, Antonio Tolsa, Pedro Lozano Bartolochi, y Esteban López Escobar, que es quien nos acompaña esta noche. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ojo porque el estudio de campo se hizo en 2009, ¿no? Sí. Luego, las conclusiones quizás ahora serían distintas, no sé si muy distintas, pero sí distintas. Lo hemos apuntado. Serían algo diferentes, pero de todas maneras, nosotros hemos buscado respuestas en un tiempo tranquilo. Ya. Lo mismo que publicamos el libro en un tiempo tranquilo, con lo cual son más fiables todos estos resultados, ¿no? El libro dice, ¿qué pensamos en Navarra sobre los políticos? No sé si sería diferente lo que piensen los gallegos o los murcianos. Es buena cuestión esa. El libro está centrado en Navarra en el aspecto empírico. Teóricamente es mucho más amplio, quiero decir, nosotros tomamos el caso de Navarra. Lo hicimos así precisamente para crear un instrumento que se aplicara donde fuera Galicia, Levante, Andalucía, México, que de hecho se va a aplicar, Chile, que se va a aplicar, que abrieran. Antes de nada, aclaro una cosa. Sí, esa es la que ha hecho el estudio de campo que ustedes les han encargado. El trabajo de campo, sí. Nosotros tardamos años en hacer el cuestionario y fue un proceso largo y bonito, muy interesante, y al final discutimos con ellos también. Hicimos 50 entrevistas de pretest y les confiamos todo el trabajo de campo. Y el titular de este libro, de todas estas páginas, 212 páginas, ¿cuál es? El titular. Sí, ya sabemos que el titular, ya sabemos cuál es, que pensamos Navarra los políticos, pero ¿cuál es el titular? ¿Cuál es la conclusión que sacan ustedes? La conclusión es que, como le dimos casi es el final, necesitamos mejores políticos o al menos políticos que estén dispuestos a mejorar. El político tiene que ser ejemplar. Los navarros queremos que los políticos sean ejemplares. ¿Por qué a ellos no les gusta, a los políticos, que se hable de clase política? No lo sé, puede haber razones variadas, pero eso está ya consolidado de alguna manera. Nosotros anticipamos que los políticos, los partidos políticos y la política se iban a convertir en el tercer problema de España. El problema más importante para los españoles. Lo anticipamos porque al hacer la encuesta y al hacer el trabajo de campo, inmediatamente en octubre del 2009, eso pasó en el tercer problema más importante. Ayer hubo resultados del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, y sigue siendo un poco a la baja, pero sigue siendo. Un poco a la baja, ¿eh? Un poco a la baja. Bueno. Entonces, ¿vamos mejorando? Yo creo que podemos mejorar. La buena noticia es esa. Podemos mejorar. Y el reto es, debemos mejorar y cómo y en qué, ¿no? Dicen ustedes que no quieren echar más leña al fuego. No lo queremos de ninguna manera. Algunos no estarán especialmente agradecidos. No lo sé. Pero nosotros, aquí hay alguien que me entiende por su relación con médicos en la familia, pero lo que queríamos es hacer un diagnóstico. Hay que decir, no hagamos juicios generales en qué se concretan esos rechazos. Y, por lo tanto, diríamos qué es lo que hay que replantear, ¿no? Y si el rechazo a los políticos sigue siendo creciente, ¿cómo se entiende, por ejemplo, que hay audiencias tan millonarias en cara a cara, en programas cara a cara entre políticos? Bueno, eso depende en algunas ocasiones. ¿Es masocas o qué pasa? Bueno, es una buena cuestión, pero yo creo que tienen un toque espectacular esas cosas. A veces la gente necesita saber algo porque son gente nueva. Nosotros ya hemos creado una relativa tradición en este punto. En otros países hay veces en que se pasa más que en el pasado. ¿Gente nueva? ¿Dajoy y Rubalcaba? De alguna manera tenían alguna novedad, ¿no? Porque era ese enfrentamiento para presidir el gobierno de España, ¿no? Y, por lo tanto, diríamos, yo podía no haberlo visto, pero lo vi precisamente para decir, bueno, ¿qué me pueden enseñar en este round de enfrentamiento? Quizás también fue por el bombo que le dimos los medios a aquellos, a aquel debate. Era el único. Bueno, sí, exactamente. Después ha sido una cierta sequía, ¿no? Volvemos con los debates, ¿no? Honradez, sinceridad, competencia y coherencia por este orden y gravedad. Sí. ¿No? Sí. Eso es lo que piden los ciudadanos de los políticos. Sí, eso es lo que dicen cuando dibujan, por decirlo así, al político ideal. ¿Qué buscamos? Pues buscamos un hombre que sea honrado y que diga la verdad y que sea competente y coherente. ¿Y es difícil recuperar el capital político cuando por causa de perder algo de honradez o de sinceridad o de competencia o de coherencia, es difícil luego recuperar el capital político para un político? Yo creo que puede ser muy difícil y el problema está en que, digo, por ese rol especial, ellos tienen que tirar de una sociedad que ella misma también, en ciertos aspectos, ha perdido ciertos niveles de calidad, vamos a decirlo, moral, si se quiere, o de... Hay que acabar, o mejor dicho, yo no me gustan las perspectivas negativas, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer bien el bien, y por lo tanto esto es lo que de alguna forma planteamos ahí, ¿no? Se les relaciona por este orden con la mentira, con sus propios intereses y con la corrupción. La radiografía es cruda, es dura. Sí, sí. Esas son unas preguntas que hicimos en plan de, diríamos, pelota de Zorantón. Le digo una palabra, contésteme con una palabra. Hemos hecho un análisis de contenido y esos son los resultados. Incluso podían haber sido peores si hubiéramos afinado una cosa que luego vimos que era un problema. Y tanto en los políticos como en la política plantean, hay una cuestión seria. También dicen que les importa más lo que opine su partido que sus propios votantes. Sí. Lo cual es jugar a corto un poco, ¿no? Bueno, un partido. Y quizá ese es el problema general, o sea, los partidos de alguna manera ahora mismo se puede decir que tienen una aceptación más crítica o peor, si se quiere, que los políticos en general, ¿no? Y si lo que aportan los, la ideología es lo que, la ideología es lo que más aporta valor para un elector, cuando va a votar. Vota más por su ideología que por otras cuestiones. ¿Cuánto aporta el candidato o la candidata, la figura, el rostro, el nombre? Yo creo que eso depende. En las elecciones locales, como nos conocemos todos, podemos tomar las decisiones con mayor sólida, si se quiere, ¿no? Cuando pasamos ya a unos niveles más altos en los que el candidato no es conocido directamente, sino a través de una imagen mediática, entonces ahí la conexión puede ser referente por la imagen, ¿no? Ya. Así que tiene su importancia, depende de quién presentes. Sí, bueno. ¿Son locales o...? Sí, tienes eso. Eso tiene importancia, no es autonómico y no digamos nada a los nacionales, ¿no? Esto era muy relevante con Felipe y con González y con Aznar. O sea, Felipe González tenía buena imagen, Aznar no tenía buena imagen. Y sin embargo, al final la gente acabó votando a Aznar y su partido, ¿no? Por eso en aquella época se decía que los votantes socialistas votaban más por el candidato y los del Partido Popular, por ejemplo, y PP votaban más por el partido. y Anguita, en aquella época, que tampoco está tan lejos, ¿no?, pues tenía unos seguidores que votaban por el programa porque era lo que decía su candidato, programa, programa, programa. Y a pesar de estos resultados, las elecciones siguen teniendo una participación relativamente alta, en Navarra, por ejemplo, ¿no? Y es, bueno, yo creo que es una señal... La gente entiende que es un mal menor. Por lo menos. Por lo menos, ¿no? Por lo menos. Yo creo que lo que sienten es que hay una cierta responsabilidad, ¿no? Y que hay que definirse, aunque uno tenga en ciertos momentos, pues, pereza o no le apetezca o no acabe de ver que es la opción ideal, ¿no? Aquí ya sabe que tenemos un gobierno de coalición en Navarra y el hecho de que se produzcan enfrentamientos entre líderes de distintos colores, pero de un mismo gobierno, eso supongo que tampoco ayudará, ¿no?, a la imagen que transmite ese gobierno. Bueno, si eso llega a dar una imagen de incoherencia y de desorden, pues, evidentemente... Claro, las coaliciones lo que facilitan es que ciertas decisiones se toman internamente sin necesidad de pasar luego por el Parlamento, ¿no? Lo cual es, diríamos, reducir los periodos agónicos, porque las discusiones públicas a veces pueden ser muy duras y a veces de ser discusiones, pues, un poco cara a la galería. O sea, diríamos, más buscando un eco que buscando una solución o algo así, ¿no? Pero según estas conclusiones del estudio que ustedes han hecho, quien sea más defensor de su ideario, más coherente con lo que ha defendido ante sus electores, ¿está ganando? Sí, lo que ocurre es que nosotros preguntamos a la gente y al final lo que vemos es que, mientras yo tengo una idea de un político ideal, sin embargo, luego no voto realmente por esas... A lo mejor porque no se conocen las cualidades y preferen verlo por afinidad ideológica. Eso es lo que dicen los navarros y dicen, yo creo que se vota así. Los navarros dicen, queremos que se vota por afinidad ideológica y porque son elocuentes, preferentemente. O sea, como si hubiera una inversión. El político ideal es este, se vota de esta manera. Eso merece estudio. Bueno, hay un aspecto positivo y es que se valora, muy por encima de otras profesiones, se valora la edad o las experiencias. O sea, la juventud en política no está bien valorada. Está menos valorada que la experiencia. La experiencia es un factor muy importante, ¿no? Yo creo que... O sea, la idea de la competencia, de la cualificación es una idea muy buena desde la perspectiva del ciudadano. Este sabe, este no sabe, este es competente, este no es competente. ¿Y los jóvenes son críticos, según el estudio, con la democracia o con la partidocracia? Está bien. Los jóvenes son más críticos en general. Según este estudio, sí, pero lo que no tengo yo muy claro es si es con la democracia, como con el sistema o con el sistema de partidos. Pues da la sensación de que con la democracia tal como está funcionando y también con los partidos tal como están funcionando. Claro, uno puede pensar siempre que los mayores son más condescendientes. Tienen experiencia de la vida, han vivido mucho y digamos que pueden tener una cierta tolerancia. Los jóvenes son más inmediatos, más inmediatistas también, ¿no? Ya. ¿Es de preocupar, entonces, que sean tan críticos con el sistema democrático? No del todo, porque quizá ellos son capaces de aportar fórmulas de participación, y no digo fórmulas de participación en plan de algaradas y de violencia, de lo que sean, pero sí, por ejemplo, a través de la sociedad civil, las organizaciones de los gubernamentales, lo que se quiera, que tienen su papel en la democracia actual. No he tenido oportunidad de leer todo el libro, pero ¿hablan de transparencia en algún capítulo? ¿Se habla de transparencia, de mostrarse a los ciudadanos tal y como son también por los bolsillos? Yo creo que ese asunto, vamos, no lo teníamos. No, lo digo porque es que el Parlamento de Navarra está en estas cuestiones ahora, ¿no? Y en esta España un poco cainita, y por qué no decirlo, también un poco cotilla, el hecho de que se quiera que se muestren sueldos y patrimonios, pues no se sabe si es beneficioso o no para la política. Hay que encontrar fórmulas que garanticen una mayor honradez y una mayor honestidad general en la vida, ¿no? Hay que encontrar fórmulas. Esas fórmulas tienen que buscarlas los propios partidos y aplicarlas, y segundo, tienen que buscarlas también los parlamentos, sin aislarse de la sociedad, más bien al contrario, ¿no? El problema puede ser que efectivamente se constituya una especie de crema, lo que dicen hoy día la pomada, ¿no? Una especie de pomada por encima de la propia sociedad, ¿no? Sí, pero puede ocurrir que al final nadie se quiera acercar a la política porque la radiografía que te van a hacer va a ser... La verdad es que es una cuestión seria, porque necesitamos que la gente intervenga, y por lo tanto necesitamos que la gente competente intervenga, y necesitamos también poder aplaudir y poder felicitar a aquel que sacrifica cosas por su comunidad, por el bien común. Por lo tanto, no hay que desalentar la participación en la política, sino al revés. Lo que hay que tratar es de, pienso yo, impulsar una toma de conciencia de que hay un bien común, de que hay unos ciudadanos que no quieren, por decirlo así, banderías, parcelas, lo que sea, que saben que hay algo que les afecta a todos, algo en lo que pueden cooperar. Una cierta cultura solidaria, más que una cierta cultura de tensión. Quizás por eso tampoco extraña que una de las conclusiones del libro sea que los padres no quieran que sus hijos se dediquen a la política. Oye, 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 oye. Claro, a lo mejor resulta que si hiciéramos un debate de gente planteándole estas cuestiones, al final dirían, hace falta que nuestros hijos se dediquen a la política. Entonces, porque evidentemente son las nuevas generaciones y se han relevado a las otras, ¿no? Y a lo mejor hay que llegar a... vamos, hay que buscar cauces para poder hacer esto, ¿no? Aumentar esta participación. ¿Esa sobreexposición del político a los medios de comunicación es culpa de los medios o es culpa de los propios políticos que están deseando salir a los medios? Casi diríamos, hay una especie de convergencia, ¿no? Hoy día muchísima gente desea estar presente en cualquier medio y en cualquier momento, en todo momento, ¿no? Y luego por otra parte diríamos que los medios de comunicación viven de contenidos que tienen que extraer de la sociedad pues infinidad de sucesos, cosas. Tienen que llenar páginas, tienen que... tenemos, ¿verdad? Tenemos que llenar páginas, tenemos que llenar horas de reloj, de emisión, radio, televisión, etc. Con lo cual, dijimos, hay una búsqueda permanente y hay un encuentro permanente de dos tendencias convergentes, ¿no? Demasiadas horas dedicamos a la política en los medios, en todos, ¿eh? Prensa, radio y televisión. Eso es lo que dicen los ciudadanos no bajos cuando se les entrevista, que sí, que un poco de saturación hay. También es cierto, que dice el estudio, que los que más se informan por los medios de comunicación son los que tienen una opinión más moderada de los políticos. En efecto, en efecto, y eso es un punto muy interesante. Cuanto más conocen a los políticos y por qué manejan, se manejan de determinada forma, los radicales son con sus posturas. Uno de los análisis más complejos que hemos hecho en todo este proyecto, el libro es parte de un proyecto más amplio del cual hemos ido haciendo cosas y seguiremos haciendo. Pero es esto, ¿qué relación hay entre el nivel de uso de medios y las posturas entre la política y los políticos? Encontramos más moderación en los juicios entre aquellos que tienen un nivel alto de uso de medios de comunicación que entre los quienes tienen un nivel bajo, ¿no? ¿Un periodista puede o debe ser amigo de un político? Yo creo que si es amigo, y porque no va a serlo, tiene que serlo de la edad. Quiero decir, tiene que serlo a las duras y a las maduras. Y tiene que serlo antes y después. Pues tenemos casos de periodistas que al cabo de los años ponen a sus amigos políticos en unas, hacen una presentación de ellos poco agradable, ¿no? Es decir, eso, hay valores, la amistad, por ejemplo, que es un valor decisivo. Yo pienso que cualquier persona puede ser amiga de cualquier otra, incluso aunque opine de distinta manera, por supuesto. Pero hay que ser fiel a la amistad. ¿Y cómo ha marcado entonces la necesaria distancia entre la política y el periodismo? Habría que ver cada caso. El problema existe y tiene matices y tiene unos matices y otros, ¿no? De alguna manera, la declaración pública de quién es uno y a dónde va y en qué piensa, pues ya es una pequeña solución, ¿no? Porque es lógico que esta persona tenga más afinidad con este otro que con aquel, ¿no? Pero, bueno, no se ha resuelto el problema, es decir, aparecerán cuestiones. Pues don Esteban López Escobar, en este último año que va a estar, ¿no?, dando clases en la universidad, maestro de generaciones de periodistas, de este humilde servidor. Alguien decía que su hoja de servicios ocupa por lo menos 20 páginas en tipo letra 12, así que es imposible resumirla. Claro, 20 aún serían bastantes pocas, pero en esta incierta edad de los homenajes en la que se encuentra cómo va a cubrir la, bueno, esa necesidad de tener que estar en la universidad con otras dedicaciones, supongo, como estas, claro, como estas. Sí, tendré más tiempo para estas. Tengo muchas cosas pendientes, esta es la verdad. Y, por otra parte, tampoco quiere decir esto, si la Junta, la Facultad me lo pide, que deje la docencia en el doctorado, seguiré en el doctorado, probablemente, y seguiré en algún otro programa. Y eso yo creo que me da trabajo más que suficiente. A mí me gusta mirar al futuro. Y, por lo tanto, tener algo pendiente para hacer, porque ningún día acabo lo que me he propuesto. Y hay años en que voy acumulando cosas. O sea, que ahora mismo el retiro más o menos intenso yo creo que me va a venir muy bien. Ahora que habla de los medios y del futuro, ¿cómo ve el panorama? ¿Tal y cómo están las cosas? Difícil. Difícil porque, digamos, la tecnología está cambiándolo todo, ¿no? Y yo hay una palabra que la oigo con cierta frecuencia, que es la de cuál es el modelo de negocio. Ahora mismo estamos en la turbulencia. Y, por lo tanto, decir es que vamos a pararnos aquí solo se podría hacer con una especie de ley que atara a la gente y que impidiera la innovación y la iniciativa. Y, por lo tanto, ahora mismo, digamos, estamos en esas tensiones, ¿no? Porque ayer leía una historia en un periódico estadounidense de un emperador que cuando una especie de joyero le va con una bandeja de aluminio, en lugar de decir, hombre, qué cosa más fascinante lo que hace es decapitarle. Porque decir, yo tengo oro y plata, esto puede atentar contra mis posesiones, ¿no? Bueno, por eso digo que el sentido del bien común tiene que predominar, ¿no? Porque la innovación y todo esto está desafiando muchas situaciones establecidas. Y yo no tengo bola de cristal, aunque siempre he estado pensando y me ha anticipado, por ejemplo, en Televisión por Cable y una serie de cosas que he trabajado en el pasado, me ha anticipado a lo que se ha visto aquí, pero ahora mismo lo que estamos es en una turbulencia, ¿no? Bueno, pues a ver si salimos pronto de esa turbulencia. ¿Qué pensamos en Navarra sobre los políticos? Como ustedes ya saben, lo que piensan de ellos, igual se lo recomendamos a ellos para que sepan lo que pensamos los demás de ellos. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muy, muy, muchas gracias. Muy buenas noches.